Muy buenas a todos, hoy vamos, estamos en parte 11 de Patria Carinar, todos a uno. Mira, estamos en la parte culminante del juego. Bueno, continuamos viendo y apreciando la vista que se está llevando en Pajardo, pero ahora tenemos que ir con nuestra programación regular de Guerreros. Que tengan todos buenas tardes. ¡Sí! ¡Qué nervios! ¡Está botando sangre! Descendiste amenazada, y por esa razón tuviste que brinca de esa manera. Desde la piscina, y cogiste ese cantazo innecesariamente. Y ella quiere pensar que yo estaba amenazada por ella. Patria Carina, no hay nada imposible. Ningún cachorro es demasiado pequeño. Todas las patas en cubierta. Cachorros, tenemos misiones de rescate. Cachorros, tenemos una nueva misión. Salva a Jake en la telesilla. Usa el joystick izquierdo para moverte entre misiones. Y presiona el botón X para jugar. Patria Carina al centro de mando. Mami, vas a ir con el televisor. Que no hay ganas de televisor. Yo no salgo, ¿verdad, papá? ¡No! 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 Acabamos de recibir una llamada de Jake en la montaña. La telesilla se detuvo y Jake está atascado. Si Rocky repara el puente, entonces Everest podrá llegar al sendero de snowboard. Entonces Everest podrá bajar la montaña y usar su garfio para arreglar la telesilla. Everest puede usar su snowcat para ayudar a Rocky hasta el puente. ¡Salvamos a Jake! ¡Patria Carina, todos juntos! ¡No! ¡No! Ah, buen prórrope. ¡Everest! ¡Everest! Patrulla canina, tenemos que reparar el puente para que Everest pueda montar su snowboard en la montaña y arreglar la telesilla para rescatar a Jake. Hay una huella de la pata dorada cerca. ¡Ay, no me voy a la pulga! Requienes la huella de la pata dorada. Recoge todas las huellas de la pata dorada que encuentres. Elige la habilidad de los... ¡Perry perfecto! ¡Una escalada Perry fantástica! ¡Sigamos adelante! Mito mío que hace una tía de a Alberto. Tía Kevin. ¡Ay! ¡Ay, chico! Lo sé, soy el dreamer. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Así, estoy detectando una huella de la pata dorada en algún lugar cercano. ¡Una huella de la pata dorada! ¡La tienes! Intenta encontrarlas todas. Ayuda a Rocky para que llegue al puente roto y lo repare. Entonces Everest podrá hacer snowboard por la montaña y arreglar la telesilla. Para tirar de la soga hacia la izquierda, mueve el joystick izquierdo. ¡Rápido! ¡Tienes que recorrer el camino antes de que se cierre! ¡Buen trabajo! ¡Casi llegamos! Este montón de nieve está bloqueando el camino. Everest puede usar su snowcat para quitarla. Elige la habilidad... No. No. Una, ya tiene algo de suerte aquí. No. No. Ya fue el tenso. Elige la habilidad... ¡ijiatamente! ¡Fantástico! ¡Una escalada Perry fantástica! ¡Sigamos adelante! ¡Encuentra todos los obsequios caninos que puedas! ¡Vamos! ¡No te detengas! ¡Ayuda a Rocky a mover las piezas al lugar correcto! ¡Eso es genial! ¡Perry perfecto! ¡Bien! ¡Ayudaste a Rocky a arreglar el puente! Ahora Everest puede llegar al sendero de Snowboard y bajar por la montaña hacia la telecilla. ¡Everest! ¡Dios Dios! ¡Sigamos adelante! ¡A todo el salvaje! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si eres padre él! ¡Sí! ¡Sí ocurre a Jay! Reconecta todos los obsequios caninos en una misión para ganar premios especial. ¡Hay una huella de la pata dorada cerca! ¡Qué chaval! ¡Has encontrado una huella de la pata dorada! ¡Recoge todas las huellas de la pata dorada que encuentres! ¡A el Snowboard! ¡Elige la habilidad de catch! ¡Aquí vamos! ¡Ahora ayudemos a Everest a hacer Snowboard por la montaña! ¡Presione el botón X para ayudar a saltar a Everest! ¡Tiene estos obsequios caninos! ¡Cosillo Choco con Tyne! ¡Oh! ¡Estoy detectando una huella de la pata dorada en algún lugar cercano! ¡Una huella de la pata dorada! ¡La tienes! ¡No! ¡Ya se ve! ¡Incanta encontrarlas todas! ¡Ya se ve! ¡No me da un game over! ¡Wow! ¡Ayudaste a Everest a llegar a la montaña! ¡Buen trabajo! ¡Elige qué habilidad de los cachorros quieres! ¡Eso es genial! ¡Hay una huella de la pata dorada cerca! ¡Encuentra y recolecta todos los obsequios caninos que puedas! ¡Has encontrado una huella de la pata dorada! Jake está atrapado en la tenecilla ¡Ayuda a Everest a llegar a la misma! Para tirar de la soga hacia la izquierda ¡Mueve el joystick izquierdo! ¡Rápido! ¡Tienes que recorrer el camino antes de que se cierre! ¡Muchas! ¡Buen trabajo! ¡Casi llegamos! ¡Vamos a llegar a Jake! ¡Vuelta! ¡Oh! ¡No vamos otra vez! ¡Elige la habilidad de los... ¡Aquí vamos! ¡Ahora ayudemos a Everest a hacer snowboard por la montaña! ¡Presione el botón X para ayudar a saltar a Everest! ¡Sigue recogiendo obsequios caninos cada vez que los encuentres! ¡No hay botones quizás ya, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Pues como el chono! ¡Wow! ¡Ayudaste a Everest a llegar al pie de la montaña! ¡Buen trabajo! ¡Llegamos! ¿Entiendes? ¡Llegamos! ¡Ya colmina ella en un episodio! ¡Y Jake toca Everest! ¡Asombroso! ¡Arreglamos la tenecilla y ahora Jake está feliz en tierra firme! ¡Buen trabajo, patrulla canina! ¡Por recolectar tantos obsequios caninos obtuviste un obsequio canino de oro! ¡Tienes todas las huellas de la pata dorada! ¡Y desbloqueaste la imagen para esta! ¡Cachorros! ¡Tenemos una nueva misión! ¡Salva a los monos malolientes! ¡Usa el joystick izquierdo para moverte entre misiones! ¡Y presiona el botón X para jugar! ¡Mañana es viernes! ¡Tenemos que salvar a los monos malolientes! ¡Mañana tenemos que salvar a los monos malolientes! ¡Malolientes! ¡Nos vemos mañana!